Bendiciones para todos, gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Primera de Corintios 13.4 dice, el amor no guarda rencor, y el rencor es falta de perdón. Tenemos que mirar cuánto tenemos en nuestra lista de nuestro corazón, personas a las cuales hemos quitado nuestro camino, porque tenemos en nuestro corazón rencor. Y recordar que Jesús, a pesar de quienes éramos nosotros, nos amó y por eso estamos donde estamos, por el amor y el perdón de un Salvador hermoso. Así yo quiero invitarte esta mañana para que tú renuncies a toda carga, porque lo que produce la falta de perdón es carga, que se devuelven nuestros cuerpos en contra de ellos y nos enfermamos. Por eso es necesario renunciar. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Y me gusta otra cita tan linda que dice que, Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. De nada nos sirve estar orando sin reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido. Que nuestras oraciones lleguen hasta el cielo, perdonando a cada uno de los que nos han ofendido. Y aún te pido perdón ahí donde estás, por ofenderte. Y yo te invito para que llames a esa persona también, y le pidas perdón, y te reconcilies. Sin importar la ofensa, grande o pequeña. El Señor Jesucristo no miró nuestras ofensas si eran grandes o pequeñas. Simplemente dijo, los perdono y los amo. Los invito para que oremos. Señor, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos perdón de todo corazón, porque en nuestro corazón hemos guardado rencor, Señor. Falta de perdón, que no trae bendición. Hoy renunciamos a toda falta de perdón, Señor. Y te entregamos nuestro corazón para que lo limpies. Señor, limpia cada corazón que nos escucha. Espíritu Santo, trae libertad a cada vida. Que tú mismo seas quitando toda cadena y todo peso, Señor, de rencor en los corazones. Desato la unción de tu espíritu y libertad para amar y bendecir. Bendecimos a cada familia que nos escucha. Bendecimos a la nación de Colombia, a las naciones de la tierra. Bendecimos a Israel. Y desatamos bendición sobre todos nuestros amigos y familiares. Bendición del Dios Todopoderoso, donde quiera que te encuentres. El Espíritu de Dios sople viento y vida. Un día muy bendecido, un feliz martes. Les amamos.